El nuevo concepto exterior de Putin en tiempos de guerra, Estados Unidos enemigo número uno y más poder a su ejército para actuar. El presidente ruso Vladimir Putin adoptó este viernes el nuevo concepto de la política exterior de Rusia, dejando atrás la del 2016 para tener en cuenta su confrontación con Occidente por la campaña militar rusa en Ucrania. Estos son sus principales pilares. Estados Unidos y sus satélites tienen como objetivo debilitar plenamente a Rusia. Este rumbo se ha vuelto omnimodo y se consagra a nivel doctrinal. Rusia no se considera un enemigo de Occidente, no se aísla de él, no tiene intenciones hostiles hacia él y espera que en el futuro los estados occidentales se den cuenta de la inutilidad de su política de confrontación y sus ambiciones hegemónicas tengan en cuenta las realidades complejas de un mundo multipolar y vuelvan a una interacción pragmática con Rusia. Rusia insiste en la seguridad indivisible a nivel mundial y regional de la eliminación de los vestigios de la dominación de Estados Unidos y otros estados inamistosos en los asuntos mundiales. Moscú quiere reivindicar el papel de Naciones Unidas como mecanismo central de coordinación para alinear los intereses de los estados miembros y sus acciones. Rusia pretende excluir de las relaciones internacionales la práctica de imponer sanciones unilaterales y mejorar el mecanismo de aplicación de sanciones internacionales exclusivamente a través del Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia aboga por la indivisibilidad de la seguridad internacional y está abierta a una acción conjunta para construir una arquitectura de seguridad internacional renovada y más sostenible con todos los estados y agrupaciones interestatales interesados. Pretende fortalecer la estabilidad estratégica, eliminar las condiciones previas para estallido de una guerra mundial y los riesgos del uso de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva. Las fuerzas armadas pueden ser utilizadas, entre otras cosas, para repeler y prevenir un ataque armado contra Rusia o sus aliados, resolver crisis, mantener, restablecer la paz de acuerdo con una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU y de otras estructuras de seguridad colectiva en las que participa Rusia para proteger a sus ciudadanos en el extranjero. Rusia adoptará medidas simétricas y asimétricas en respuesta a actos hostiles que pongan en peligro su soberanía e integridad territorial, incluyendo sanciones. El país aboga por el fortalecimiento y desarrollo de un sistema de tratados internacionales en los ámbitos de la estabilidad estratégica, el control de armas y la prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva. Moscú quiere prevenir una carrera armamentística y crear las condiciones para una mayor reducción gradual de las capacidades nucleares, teniendo en cuenta todos los factores que afectan a la estabilidad estratégica. Pretende prevenir una carrera armamentística en el espacio, sobre todo mediante un tratado internacional. Rusia quiere reducir la dependencia de su economía de las acciones de estados inamistosos mediante el desarrollo de una infraestructura internacional de pagos despolitizada, segura e independiente, así como con un mayor uso de monedas nacionales en los pagos. Moscú pretende fortalecer la presencia rusa en los mercados mundiales y aumentar las exportaciones que no sean materias primas y energía, y orientar sus vínculos económicos a estados que aplican políticas constructivas y neutrales, sin descartar una cooperación pragmática con círculos empresariales de estados hostiles. Rusia tratará de minimizar las amenazas y creará condiciones para que los países europeos abandonen el rumbo antirruso. Considera que la coexistencia pacífica con Rusia no tiene alternativa para Europa y la comprensión de ese enfoque permitirá al viejo continente ocupar un lugar digno en el mundo multipolar. Moscú identifica directamente a Estados Unidos como el principal impulsor de la línea antirrusa de Occidente, aunque señala que está interesado en mantener la paridad estratégica, la coexistencia pacífica y un equilibrio de intereses teniendo en cuenta su condición de potencias nucleares y su especial responsabilidad en garantizar la estabilidad estratégica y la seguridad global. Rusia pretende seguir reforzando las relaciones de asociación integral e interacción estratégica con China y continuar desarrollando su asociación estratégica privilegiada con la India. También busca profundizar las relaciones mutuamente beneficiosas con América Latina y el Caribe, incluyendo la cooperación militar, para ayudar a estos países a afrontar las presiones de Estados Unidos. Una de las prioridades de Rusia es la relación con los países de la Comunidad de los Estados Independientes, el CEI, así como otros países vecinos con estrechos vínculos con Rusia. Rusia destaca el creciente paso de países amigos del mundo islámico y fija su interés en seguir desarrollando los vínculos con esos estados, entre los que menciona Irán, Siria y Turquía. Moscú se propone a promover los lazos con África mediante la asistencia en el ámbito de la seguridad, incluyendo la seguridad alimentaria y energética y la cooperación técnico-militar. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Los pagos adicionales de cupones para alimentos de Massachusetts comienzan la próxima semana. Los beneficios estatales comienzan el 7 de abril y estarán disponibles a principios de abril, mayo y junio, según la elegibilidad de SNAP determinada el mes anterior. El gobierno federal finalizó un programa que ofrecía beneficios adicionales del programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP a quienes los necesitaban, pero Massachusetts está interviniendo para ofrecer ayuda adicional durante algunos meses más. Alrededor de 630 mil familias en el estado de la Bahía estaban recibiendo dinero adicional de SNAP del gobierno federal, una forma de asistencia de emergencia de la era del COVID, además de su asignación de beneficios regular. Pero el último de esos pagos salió a principios de marzo. En promedio, la asignación de emergencia de SNAP ha agregado 151 dólares adicionales al beneficio mensual normal de un hogar de 335 dólares en Massachusetts, según el Departamento de Asistencia Transitoria. Para ayudar a las familias a adaptarse a la finalización del programa, la gobernadora Maura Haley aprobó un presupuesto complementario que incluye 130 millones de dólares para pagos complementarios de SNAP financiados por el estado durante los próximos tres meses. Los beneficios estatales comienzan el 7 de abril y estarán disponibles a principios de abril, mayo y junio, según la elegibilidad determinada el mes anterior. Los pagos serán de hasta el 40% de la diferencia entre el monto máximo de beneficio de un hogar para su tamaño y el monto de beneficio mensual regular con un mínimo de 38 dólares por mes. Hemos escuchado de muchas familias cuantales han sido los beneficios federales adicionales del COVID SNAP en Massachusetts para ayudar a comprar alimentos que satisfagan sus necesidades nutricionales y culturales. Estos pagos adicionales financiados por el estado serán un complemento crítico para los beneficios federales, dijo la comisionada interina del DTA Mary Sheehan en un comunicado. También se alienta a los residentes a informar cualquier cosa que pueda aumentar sus asignaciones regulares de beneficios de SNAP, como costos médicos, aumentos en los costos de vivienda y cualquier costo de cuidado de niños o adultos discapacitados. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!